La municipal dice que no tenemos que pagar esto A mi cobran 2.200 y 2.200 de capitalización 4.000 y pico por el agua Que no se puede tomar, tenemos que comprar agua No, eso no es cierto, el agua es totalmente potable No puede tomar, usted lo va a decir porque usted trabaja para acá No, porque yo la tomo y la tomo todo el mundo Es el agua más cara del país No, en mi casa no se toma No es cierto, en mi casa no se toma Usted carga en una botella transparente, la deja toda la noche Y abajo hay barro No, bueno, eso no es así Si usted me da su domicilio Nosotros mandamos la técnica del laboratorio Para corroborar esa situación Luego hacemos con todas las personas Que nos hacen algún reclamo de calidad ¿No nos pueden cobrar la capitalización el doble, señor? Yo pago 2.200 y me cobran 2.300 Si usted tiene una sola casa Puede haber un problema ahí de consumo, evidentemente Ya me cambiaron el medidor, me lo cobraron 15.000 pesos Si usted tiene una sola casa 21.000 a mí 21.000 a mí 20.000 a mí Y todavía no está puesto Si a mí me dejan hablar, yo les voy a poder explicar con toda Ahí te doy la palabra ¿Y si se habla yo también? Sí, por supuesto, ahí te doy Ya hablaste, hemos sido el tiempo Yo digo esto para cerrar este tema Si uno tiene una unidad de vivienda sola Y consume solo el básico No puede tener una factura Sumando tarifa más capitalización Y si tiene solo el servicio de agua Que supere los 903 pesos Ahora sí le doy la palabra al señor Daniel 1.500 Pago yo 1.100 por departamento Por casa, dice Sin consumir 1.100 Señor vecino, si me dejan hablar Yo les voy a explicar algo más Porque el señor El señor dio muchas explicaciones Pero yo les puedo decir Que hay algo que es muy clarito Yo acá tengo La medida de no innovar Donde dice Resuelvo No hace lugar a innovar Incluir Voy a aplicar Introducir rubros de capitalización En el servicio de agua O servicios cloaca Sin coberjuicio A retornar resultados favorables ¿Por qué hablo de resultados favorables? Porque como ellos van apelando Y van a seguir apelando Y si no pueden apelar Van a resistir Van a seguir como siempre ¿Por qué? Porque la cooperativa Invita a resistir Y le voy a decir ¿Por qué invita a resistir? Y voy a dar los nombres De la gente que se reúne Con la cooperativa Que se reunieron ayer Donde el señor Que está hablando conmigo Lo invitó A los miembros De la cooperativa Que estén en esa reunión Que es el diputado Eduardo Fernández Presidencia Dice Persona clave Para la continuidad De la cooperativa En el Congreso O sea Es una cooperativa La municipalidad Le dio la posibilidad De manejar el agua Y ellos ahora Quieren seguir resistiendo En el Congreso O sea Señores vecinos Esta gente Son los verdaderos vándanos ¿Saben por qué? No la van a devolver nunca Van a seguir apelando Son zurdos Le voy a decir algo más No me interesa la política Para decir algo más señora Esta gente Está rematando Medio Carlos Pacha Con la deuda de agua Esto es mentira Lo que está diciendo Me deja terminar Yo no lo interrumpí nunca Esta gente Está en este momento Tiene Un espada de abogados Un espada de martillero ¿Saben por qué? Porque descubrió En el segundo buen negocio Que rematar en las propiedades Y los terrenos La gente que no tiene Cómo pagar Estos rubros Que les inventan Porque encima Lo disfrazan Y le voy a mostrar Cómo lo disfrazan Cooperativa es Cooperativa No, no Esto de cooperativa No tiene nada Esto es un negocio De ciertas personas Usted estaba con un recurso humano Con el agua El agua viene de los ríos Usted no hace la apotelización No se puede tomar Usted está cobrando 4.000, 5.000 pesos Que nosotros Y si no tenemos trabajo Si no tenemos trabajo Para mí no nos cortan Termino de hablar con el señor Y le voy a decir Mire ¿Sabe cómo disfrazan la deuda? 938 pesos de capitalización Que nos ponen capitalización 790 de interés Primero que el interés Que te cobra la cooperativa Es totalmente Usurero Y tendiente A poderse apoderar De las cosas Que tiene la gente Esta Por favor querida Esta cooperativa No es cooperativa Esta cooperativa Les convendría Para mí En este momento Ponerse una inmobiliaria Porque con las propiedades Que le están sacando la gente Y los tabellos Que le están sacando la gente Se van a hacer Recontra multimillonarios Los directivos ¿Cuándo vamos a pelear Contra los ladrones? ¿Cuándo vamos a pelear Contra los delincuentes? Este señor Está mintiendo Y se lo digo en la cara Porque sabe que miente Él defiende su negocio Obvio Y no quiero decir más nada Porque me parece Que si sigo diciendo algo más Me parece que estoy Hablando en contra de él No hablo en contra de él Porque acá tiene que estar El taco mega Señor Señor taco mega Le voy a decir algo Usted mete el gancho El que va a terminar Procesado No es el señor Frisa Va a terminar procesado Usted que es el que mete el gancho En esta cooperativa Señor taco mena Vos que sos pulero Cuidate Porque podés terminar preso Yo te lo digo Y no te olvides Yo voy a pedir al señor D'Angelo Lo voy a pedir ahora acá Y luego obviamente lo haremos Por cada documento Que ratifique O rectifique No ahora Pero en el momento que sea oportuno Los dichos que ha manifestado Respecto de que la cooperativa Haya rematado Alguna casa O algún terreno Con ocasión De la capitalización Porque déjeme hablar Por favor señora Si yo puedo Yo le voy a dar la palabra Si usted quiere Pero ahora déjeme Ahora déjeme Ahora déjeme hablar Después yo le doy la palabra Yo le doy la palabra Después Pero déjeme hablar En la mitad de rumbo Porque si no No podemos expresar Me parece que somos Personas adultas Y podemos Y podemos Expresarnos con tranquilidad Entonces La cooperativa No ha rematado Ninguna Casa Ni ningún Bien Con ocasión De deudas De capitalización Yo le voy a pedir Al señor D'Angelo Hago ya Una intimación Pública Que luego formalizaremos Como corresponde Luego de entregarle La carta En la que le explicamos Toda La fundamentación De la capitalización De por qué se cobra De lo que es legal De lo que no sería legal De los planteos que hay Y demás Para que el señor D'Angelo Traiga cuáles son Las casas que sean rematadas Porque si hay casas rematadas Tendrá que haber Una sentencia De un juez Que diga La casa tal Lote tal Manzana tal Que es propiedad de tal Ha sido rematada Y yo lo desafío A que traiga una Si usted trae Una casa Rematada Por capitalización Entonces Que se la haya quitado Y sea ahora propiedad De la cooperativa O sea La cooperativa no Bueno O sea La cooperativa no No nos entendamos Está todo encubierto Usted Está todo encubierto Que yo tengo un vecino Que le estoy rematando La casa No De ninguna manera Escuchame Escuchame vos Que has caminado En los pasillos De la iglesia Y que tenés Esa rufla De asaltante Que tenés ahí adentro Los abogados Esos que maltratan A los viejos A los jubilados Vengo a hablar Por los jubilados No es posible Que le digan Al jubilado Que viene acá Con una deuda De mierda Que vos se la estás cobrando Y si querés hacer juicio Haceme lo que vos quieras ¿Sabés lo que le dicen ahí adentro? Si no pagás Va a ir un martillero Y te va a rematar la casa Yo he estado A mí me lo dijeron La rufla de ladrones Que tenés Y otra cosa más Atormentan al pobre viejo Por teléfono Lo hartan Venga a pagar Porque ya le cortamos Ya vamos Le llegan Lo intiman ¿Sabés lo que están haciendo? Acózan a los viejos Ustedes ¿Saben quién? Si les sube la taquicardia Si les sube la tensión Ahí fijan que se han muerto No tienen piedad Condición ¿Dónde está Los preceptos Los principios tuyos Morales ¿Dónde dejaste La moral tuya Cuando tenías puesta La sotana?